Él está en España y yo estoy aquí en Pelacán, Sinaloa. Buenos días, profesor, allá son buenas tardes. Buenas tardes y buenos días. Catarino, encantado de hablar contigo a través de Skype. Sí, me gustaría que me platicara dónde nació usted y en qué fecha. Bueno, yo nací el 3 de julio de 1946 en un barrio de Arrabal, de la ciudad de Vigo, capital industrial de Galicia, y soy hijo de Manuel Barros y de Carmen Fernández. Mi padre era trabajador de la construcción naval y mi madre trabajadora del sector metalgráfico dedicado a fabricar latas para la industria conservera. Es decir, que soy de la generación baby boom que ha surgido con el auge demográfico que sigue al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Yo nací un año después. ¿Qué ideología tenían sus papás? ¿Perdón? ¿Qué forma de pensar tenían sus padres? Bueno, mira, mi padre era de tradición comunista a través de mi abuelo, empleado del ayuntamiento de Vigo, y mi madre era de tradición socialista, hija de un carpintero de Rivera, de Vigo, y de una familia socialista muy vinculada a los orígenes del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Vigo. Lo que pasa es que yo cuando entré en la actividad política y a tener inquietudes políticas en pleno franquismo, pues claro, me sentí siempre más cercano a mi padre y al Partido Comunista, porque, como he sabido, especialmente en España, quizá menos en México, el Partido Comunista era el eje central de la lucha democrática contra la dictadura de Franco, mientras que el Partido Socialista prácticamente desaparece durante la larga noche del franquismo. Entonces las propias circunstancias me llevaron más bien en la línea de mi padre, es decir, en las cercanías primero, y después en la militancia y en la dirección del Partido Comunista de Galicia, que formaba parte del Partido Comunista de España. ¿En qué población le dicen que nació? Pues Vigo, en Vigo, en la ciudad de Vigo, te decía la capítulo. ¿Cómo era? ¿Perdón? ¿Cómo era cuando usted era niño? ¿Cómo era la población? Pues mira, Vigo es una ciudad que tiene, en fin, una historia menos conocida que donde vivo ahora, en Santiago de Compostela, porque es producto de la industrialización que se inició alrededor del mundo de la construcción naval y de la pesca, pues en las décadas finales del franquismo, ¿no? Por lo tanto, era una ciudad de aluvión, de obreros, de obreros que venían de otros lugares de Galicia, y bueno, que tenía un centro universitario vinculado a la Universidad de Santiago de Compostela, que es la Escuela Técnica de Ingenieros de Peritos Industriales de Vigo, a donde yo fui a estudiar con 14 años, todavía con pantalón corto, la carrera de perito industrial que terminé, pues eso, con 18 años, 5 años después, en el año 1965, nos hemos reunido hace poco todavía, para nuestro 50 aniversario, mi promoción de peritos industriales, que ahora se llamaron Ingenieros Técnicos, y ahora es, digamos, la fama, la rama media de ingeniería industrial en España, ¿no? ¿Cómo fue su educación en su infancia? Pues mi educación fue, en fin, de estudiar siempre, me dicen los niños y las niñas con las que convivía en el barrio de Coya, en Vigo siempre fui muy estudioso, también animado por mi padre, principalmente, y jugando, pues eso, en las calles, como se hacía en aquellos años, pero retirándome pronto, y siempre muy pendiente de terminar mis estudios de enseñanza secundaria. No fue muy habitual, yo fui de los pocos que estudió enseñanza media y más todavía que accedió a la universidad, ¿no? Pero bueno, eso se lo debo, en gran medida, a Manuel Barros Fernández, a quien conseguí ya, pues, cuando se jubiló de hijos de J. Barreras, el astillero en el que él trabajó toda su vida, convencí para que le hiciera sus memorias, sus memorias, y en esas memorias, pues, claro, cuenta que él quería que su único hijo, pues, no fuera como él, un burro de carga y tuviera estudios, lo que en aquellos años suponía un gran sacrificio para las familias, aunque yo siempre estudié con beca, sobre todo una vez que accedí a la escuela de ingeniería, ¿no? Ya en la adolescencia, ¿qué tipo de ideas o enseñanzas le compartió a su papá? Bueno, en mi casa, ¿sabes? Se escuchaba Radio España Independiente, la Pirenaica, la emisora que el Partido Comunista de España tenía en el oeste de Europa, Radio París, la ABC de Londres, etc., es decir, que vivíamos en un ambiente, pues, clandestino, pero conectado con el mundo, de tipo antifranquista. Mis primeros recuerdos, por ejemplo, de indignación, pues, fueron por la huelga del 62 en Vigo, que fue la primera huelga importante durante el franquismo, ya en los años que se iban aproximando, aunque no lo sabíamos, al final de la dictadura, o los recuerdos de cuando asesinaron a Patricio Lumumba, o la Revolución Cubana de 1959, en el momento de la Revolución Cubana, pues yo tenía, pues eso, 13 años, y esos acontecimientos externos me fueron marcando, más, digamos, la influencia de un hogar obrero, que vivíamos, en fin, con las relativas estrecheces de la clase obrera en la España franquista, pero donde se mantenía el espíritu republicano, y, sobre todo, a través de una lectura, de la lectura que hacía el Partido Comunista, que prácticamente de todos los partidos republicanos, me refiero también a los socialistas, a los anarquistas, a los republicanos, a los nacionalistas, periféricos, etc., pues es el único que continuó activo a lo largo de los 40 años que duró con la dictadura, y lo cual nos llevó a los jóvenes que teníamos inquietudes, que queríamos un mundo más libre y un mundo mejor a acercarnos a él, no solamente en mi caso, que venía ya de unas influencias familiares, sino en el caso de muchos otros compañeros que después conocí en la Universidad de Madrid, cuando en el año 1965 me trasladé allí a terminar la carrera de Ingeniería, a hacer Ingeniería Superior, y que en su enorme mayoría, pues eran hijos de profesionales, de clases medias o de la propia burguesía, que no habían tenido tanto esas influencias familiares, sociales e individuales, pero que también, insisto, pues tenían las mismas aspiraciones que tenía yo, que tenía aquella juventud, digamos que conocemos como la generación del 68 de cambiar el mundo. Bueno, yo en Madrid es donde conecté con la organización del Partido Comunista a través del movimiento estudiantil. De hecho, siempre me dediqué al estudio, sacando buenas notas, entre otros motivos, porque eso es lo que me permitía mantener la beca para continuar estudiando, y la Escuela de Ingenieros Industriales, estábamos en la Castellana allí de Madrid, vivíamos más o menos el ambiente universitario, que estaba más en la zona de Arguelles, es decir, donde ahora está el campus de la Universidad Complutense, pero bueno, me solía trasladar allí cada día para comer en el restaurante del SEU, que era el sindicato fascista de los estudiantes, pero que tenía una serie de instalaciones que las he utilizado, por ejemplo, para comer, si de una manera, de una manera, si con precios reducidos, y también en las pequeñas tabernas de la zona de Arguelles, de la zona de la Moncloa, y allí, pues también con jóvenes estudiantes que conocía de la ciudad de Vigo, que teníamos ahí un grupo de vigueses y con algún otro gallego importante, y bueno, y a través de esas amistades, pues entré en contacto con el movimiento estudiantil, y dentro del movimiento estudiantil, el partido que estaba organizando todo, pues era el Partido Comunista de España, ¿no? Entonces entré en la organización universitaria del Partido Comunista de España en el año 1967, y para entender un poco la conexión con México y con el resto del mundo, en mayo de 1968 organizamos, se organizó, lo organizó, ahora mismo acabo de tener noticias de él, con motivo del 50 aniversario de mayo del 68, allí conecté con Arturo Mora, un compañero mío de Industriales de Madrid, que fue el organizador del acto que se hizo en lo que hoy es la Facultad de Geografía e Historia, que en aquel momento era la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, alrededor de un recital de Raimundo, que se considera el acto simbólico, en fin, que enlaza el movimiento estudiantil español con mayo de 1968. En aquel momento estaba en el comité universitario de la organización del Partido Comunista de España, que habíamos enviado incluso un compañero allí a París para un poco establecer relación con el movimiento estudiantil francés, por lo tanto viví con intensidad el recital de Raimundo, la manifestación que organizamos inmediatamente después, que fue un poco mi despedida de Madrid también, porque ya en ese verano, eso fue en mayo, en ese verano ya me trasladé de nuevo para Vigo, donde inicié pues eso. En principio era para trabajar en la carrera universitaria que ya tenía, que era la ingeniería media, pero al mismo tiempo, pues claro, para ayudar a organizar el Partido Comunista en Galicia. ¿Y a quiénes contactó en Galicia al llegar con estas ideas? Bueno, en Galicia más bien conectaron conmigo ellos, porque existía, preexistía una organización del Partido Comunista que nunca ha dejado de estar organizada, de existir desde el fin de la guerra civil, concretamente en Vigo, porque en Vigo era una capital industrial en aquel momento, y había un movimiento obrero importante, en la empresa donde trabajaba mi padre, hijos de J. Barreras, era un astillero naval, y allí pues existió desde el final de la guerra siempre la organización comunista, y otras ideas también, pero sobre todo los comunistas eran los que estaban impulsando allí en movimiento obrero, y por lo tanto había una organización previa en Vigo a la que les llegó por la vía del aparato del partido, el contacto conmigo, y allí empecé a trabajar pues, en fin, en los movimientos sociales y también a integrarme en la organización del Partido Comunista. Digo en los movimientos sociales porque yo realmente, mi actividad en Madrid era mi movimiento estudiantil, fui delegado del Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid por la Escuela de Ingenieros Industriales, que era un sindicato organizado a partir de asambleas, en las escuelas y en las facultades, en un contexto de dictadura, eso es muy difícil. Yo creo que en una conversación previa te explicaba que es difícil entender en qué condiciones se movía nuestra actividad política en relación con la que existía en ese momento en toda América Latina y también en México, porque nosotros vivíamos bajo un régimen fascista, es decir, un régimen que igual que pasó en Grecia y en Portugal, que había sobrevivido a la época en que Europa estaba dominada por el nazi-fascismo, por Hitler y por Mussolini, y después las democracias del sur de Europa fueron traicionadas por los aliados y sobrevivieron en estos países, que te digo, y concretamente en España, un régimen fascista en el que nos hicimos mayores, y llegamos a la universidad, nos encontrábamos que es que no existe, que todo lo que fuera una expresión disidente, una organización, una actividad sindical, una manifestación, cualquier cosa de estas estaba terminantemente prohibida y castigada, y castigada con enorme dureza. Yo todas las veces que fui detenido, tanto en Madrid como después en Galicia, en su mayor parte o en su totalidad, fueron por actividades que después de la transición estaban permitidas de tipo sindical, sea de tipo sindical estudiantil, obrero o campesino, porque son los movimientos en los que yo estuve trabajando, o por propaganda ilegal que llamaban ellos por tener prensa clandestina o por manifestarme en la calle porque estaba prohibido. Eso marca la diferencia entre estos movimientos, que en parte eran también movimientos de resistencia en Europa, que mantenían pues una especie de relación con lo que habían sido los movimientos de la resistencia en el centro y en el norte de Europa contra la ocupación nazi o con Italia contra Mussolini. Entonces nosotros todavía, digamos que 20 años después o 30 años después en España estábamos con ese tipo de lucha, donde cualquier reivindicación académica, laboral, económica, sindical, se transformaba en política porque todo eso estaba prohibido y donde los miembros o los dirigentes, en mi caso el Partido Comunista, estábamos pues al mismo tiempo en un movimiento social, que en la estrategia que teníamos de que una huelga general o lo que llamábamos una huelga nacional, pues era lo que podía derrocar esa dictadura y llevarnos a una situación de libertades, de democracia, que era por lo que luchábamos en primer término y era algo que ya existía pues en el resto de Europa y en otros países del mundo. De hecho, en América Latina las dictaduras y los periodos de excepción serán muy posteriores a todo eso. Estoy hablando de una situación muy asfixiante para una generación que no tenía grandes problemas económicos, me refiero a la generación universitaria, pero sí que se sentía muy frustrada en sus aspiraciones de bienestar y, digamos, de desarrollo cultural y de desarrollo profesional por la existencia de una dictadura. Y eso es lo que me llevó a mí, en definitiva, a la actividad política y a dejar los estudios universitarios en Madrid, cosa que tampoco fue elección mía, porque yo ya había sido detenido dos o tres veces, había sido multado por actividades que se consideraban ilegales, vinculadas a manifestaciones, a la propia creación del Sindicato Democrático de Estudiantes, etc. Y, por lo tanto, llegué a la conclusión, estando en Madrid, de que me quedaba poco tiempo en la universidad, porque el siguiente paso sería la expulsión o algo peor, y entonces decidí volver a mi casa con mis padres, bueno, a trabajar de ingeniero técnico, pero al mismo tiempo también a contribuir a los movimientos sociales en mi vivo natal y en Galicia. País que, como sabes, también pasa en Cataluña, también pasaba y pasa en un país vasco, etc., pues que son países de una identidad muy fuerte y que a los propios naturales de estas, de esto que llamamos las nacionalidades históricas, pues nos tira y nos tira mucho, pues eso, contribuir, decía, repitiendo las palabras, a su bienestar, que ya no solo estaba vinculado con las libertades, sino que también en estos países estaba vinculado a sus derechos, digamos, identitarios. Cuando vuelva vivo, ¿quiénes lo contactan? Bueno, pues, un compañero del comité local del partido, que lo recuerdo, le llamábamos Ramón, que era un hombre ficticio, utilizábamos apodos, como sabes, y nada más conectar conmigo me recomendó que no me hiciera muy visible ni para que la policía no conectara conmigo. Yo venía de una realidad muy distinta, como es la universitaria, donde a pesar de la dictadura, lo manifestábamos libremente. De hecho, realizamos un sindicato y elecciones y asambleas y reuniones, pues, de manera ilegal, pero masiva, ¿no? Entonces, obviamente, la estrategia del Partido Comunista de España, que dirigía Santiago Carrillo, pues no era esa, era salir a la luz y aparecer públicamente. Y yo recuerdo que llegué, pues, en junio, en julio, y en agosto ya organicé una levantada, que le llamábamos al general Iniesta Cano, que es un militar, en fin, franquista, y además con fama terrible de autoritarismo y de carácter represivo, que en el círculo mercantil de Vigo, pues decidió, pues yo una conferencia, no recuerdo el tema, y yo con otros compañeros, pues asistimos e invitamos a gente, a algunos estudiantes que estábamos por allí, pero también a gente de las empresas vinculadas a la organización del Partido Comunista, gente joven, y organizamos una, nos fuimos antes, a poco de empezar la conferencia, y la policía, pues eso, estaba esperándonos, porque tenían sus espías, y etc., y fue mi primer paso por la comisaría. Pero como eran muy inútiles y muy, muy ineficaces como policía, pues no, no, en esa primera detención no se dieron cuenta que, de que yo ya venía de una actividad política y sindical en la Universidad de Madrid, y tardaron tiempo en enterarse, ¿no? Y bueno, eso que me hice, me hice conocido al, me, me, me localizaron a, pues era, al mes siguiente de llegar, de llegar a Ligia, pero eso era la estrategia nuestra, la estrategia es estar con un pie en la clandestinidad, porque las reuniones y las publicaciones y, y en fin, pues todo eso, claro, habría, no había que exponerlo a la luz pública, porque la policía, pues, estaba vigilando, pero sin embargo, como, como en los movimientos de masa y en la actividad cultural, actuábamos libre, libremente, era la única manera de poder derrocar a la dictadura, si solamente nos movíamos en las alcantarillas, pues ellos iban a ser los dueños de la calle eternamente. Por lo tanto, era una lucha dura, pero que, finalmente, eh, dio resultado, eh, porque la dictadura cayó y una transición a la democracia, claro, no en las condiciones que nosotros hubiéramos querido, pero es que tuvimos que hacer esa transición a la democracia bajo la bota militar, el ejército sigue siendo muy franquista, y a la hora del cambio, pues eso limitó la, la democracia que, que conquistamos, ¿no? De todas maneras, eh, un paso de gigante, pensábamos en aquel momento, porque, eh, conquistadas, eh, pues nuestras reivindicaciones, que se resumían en libertad, amnistía y estatuto de autonomía para las nacionalidades históricas, pues claro, pasábamos de una dictadura a un régimen democrático, con limitaciones, pero, 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 claro, donde ya no, no nos detenían, y ya podíamos organizarnos, eh, libremente, y, bueno, eso inició, en, en buena medida, un periodo de mayor prosperidad para, para España y para nosotros mismos, porque, eh, muchos de nosotros nos sentimos ya con, pasada la transición, eh, pues, pues eso, con la posibilidad de volver a una actividad profesional y a una vida normal. ¿Dónde se reunían? Perdón, nos reuníamos en la clandestinidad, pues, hombre, los contatos se hacían en la calle, en lugares, en lugares así, en fin, eh, eh, donde, donde pensábamos que podíamos hacer el contacto, hablar brevemente, y las reuniones, pues, eh, fundamentalmente, en Vigo, concretamente, eran, en, en, en zonas de, de campo, del extrarradio de la ciudad, o en el monte, o lo que sea, cuando eran reuniones un poco grandes. Cuando estaba en la, en la Universidad de Madrid, nos reuníamos más bien en casas, claro, pero, eh, en, 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 en el campo, nos considerábamos, eh, en fin, más seguros, es decir, simplemente podías huir, ¿no?, en caso de que apareciese. Yo recuerdo cuando hicimos la huelga general de 1972 en Vigo, donde a mí me tocó, pues, yo era el responsable político del Partido Comunista en el Unido Obrero, en la localidad de Vigo, y me tocó ahí jugar un papel por el cargo que ocupaba, importante, y, y recuerdo que nos, que nos veíamos, eh, en fin, en cuclillas, en, en, en campos, eh, en fin, debajo de los árboles, etcétera. Bueno, éramos jóvenes también, eh, en aquel, en aquella época. Yo cuando estaba, cuando me volví para Galicia, pues, tenía veintidós, veintidós años, y, y cuando fue la, la huelga general en Vigo, que fue muy importante, no solo para Vigo, también para Galicia, y, en general, para toda la lucha del movimiento obrero contra la dictadura en España, pues, yo tenía la huelga general del setenta y dos, veinti, veintiséis años, ¿no? Eh, por lo tanto, insisto, cuando éramos joven. Yo fui, eh, pienso, el, el, el miembro más joven del Partido, del Comité Central del Partido Comunista de España, en los años setenta, eh, y accedí ese mismo año, en mil novecientos setenta y dos, al Comité Central, con veintiséis años, que dirigía, eh, Santiago Carrillo, y el que estuve, pues, pues, es una decena de años, eh, 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 pues, todo lo que, eh, el espacio que, del final del franquismo y de la transición a la democracia. Ya en los años ochenta, dejé la actividad política y volví a la universidad. Allí en Vigo, ¿de qué platicaban en esas reuniones? Pues, platicábamos de cómo organizar la, pues, los movimientos sociales, eh, 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 finalizábamos la situación política, eh, eh, pues, hablábamos de, de publicaciones que, que teníamos, eh, 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 pues, para difundir nuestras, 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 nuestras ideas de temas organizativos, por lo tanto, que tienen que ver con la propaganda, con las finanzas, eh, etcétera. Y, y, y muy en primer lugar, claro, en las reuniones políticas, pues, eh, pues eso, la situación política y, 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 y la estrategia del partido para, para alcanzar lo que era en aquel momento nuestro objetivo principal, que era la, el derrocamiento de la dictadura de Franco. ¿En algún momento pensaban implementar el comunismo? Pues, mira, nosotros, eh, en, en Marx, tu sabes, que, 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 el comunismo se entiende como una sociedad sin clase, sabes, aunque también se puede entender como un movimiento político. Entonces, desde el punto de vista teórico, eh, 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 el, eh, conseguir, eh, eh, una, una sociedad sin clase, eh, autoorganizada, eh, eh, sin opresión, etcétera, tenía que pasar por una etapa socialista, donde el movimiento obrero, los trabajadores ocupaban el poder del Estado y utilizaban ese Estado socialista para poder en un momento dado alcanzar a una sociedad sin clases donde el Estado no sería necesario porque esa sociedad estaría autoorganizada. Esa es la teoría. En la práctica nosotros de qué hablábamos? Después de derrocar la dictadura y de que vendría o que queríamos nosotros que viniera una fase socialista de un Estado socialista, obviamente a partir de una victoria electoral de las fuerzas de izquierda, etc. que permitiera acceder a eso. Eso último no alcanzamos ni a tocarlo porque finalmente nuestra lucha se concentró en el cambio de la dictadura a la democracia y también porque ya entrando en los años 80, pues toda nuestra base ideológica y en general los propios partidos comunistas pues entraron en una situación de crisis que se hizo irreversible en 1989 con la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, las circunstancias nos llevaron a concentrar el esfuerzo o a reducir nuestro esfuerzo y nuestra lucha y los resultados de nuestro esfuerzo y nuestra lucha a la conquista de la democracia que es muy importante, fue muy importante, entre otras cosas, a mí me gusta decirlo siempre porque le permitió a nuestros hijos vivir una vida más feliz y profesionalmente y humanamente sin dictadura y con posibilidad de realizarse. Date cuenta de que a diferencia de lo que pasaba y todavía pasa en América Latina, en Europa, pues hubo, a partir de la Segunda Guerra Mundial en los gloriosos años 70, perdón, en los 30 años gloriosos de auge económico desde el año 45 hasta los años 70, pues un desarrollo económico importante y donde se consiguieron, no por concesión del Estado, sino por la propia lucha de los trabajadores y el contexto de crecimiento económico que se dio en toda Europa, donde se consiguieron cotas de bienestar social para los trabajadores, para las clases populares que no se vieron tanto en América Latina, donde, digamos que España en la época de la República, en los años 30, tenía una estructura social, etc., de un enorme grado de miseria, en las clases populares, de bajo desarrollo económico, parecido a lo que era en aquel momento América Latina y a lo que siguió siendo América Latina las décadas en las que estamos hablando. Nosotros conseguimos en la transición de la dictadura de la democracia pues entrar también en un periodo de desarrollo económico fortalecido por la entrada en la comunidad europea de España en los años 80, etc., donde, por lo tanto, democracia y bienestar económico hicieron, digamos, menos imperiosa la necesidad de una revolución social igualitaria, que, además de eso, pues resultaba imposible, porque en la medida en que los movimientos sociales, que son los que sustentan y protagonizan realmente las revoluciones, pues, digamos que actúan en función de las necesidades, ¿no? Y si existe un reparto mínimo de la renta social y una mejora de las condiciones de vida, y si sus hijos tienen acceso, pues, como sucedió después de la transición a la universidad, etc., pues, naturalmente, la clase obrera se hace reformista, ¿no? Y dentro de ese clima reformista, pues, se consiguieron muchas cosas, hasta el año 2010, en que los efectos de la crisis del 2008 llegaron a la clase obrera, también a las clases medias, y se generaron otros movimientos sociales, como es el caso de los indignados, de los que, recordarás, yo hablé en el año 2011 en la Universidad de Sinaloa, cuando nos conocimos, por lo tanto, hace siete años, y allí, pues, los expliqué con ese enfoque de historia inmediata, que aplicamos en la historia de debate, pues, cómo se evolucionaron los movimientos sociales en el mundo, desde la revuelta de Chiapas en 1994, al movimiento de los indignados, que en España llamamos el 15M, en el año 2011. Pero, en fin, eso es historia, y ya se trata de movimientos contestatarios, también protagonizados por los estudiantes, o más bien los licenciados universitarios, en general en España y en todo el mundo, como yo soy 132 en México, pero ya en un contexto democrático, en el que se puede alcanzar el poder, como pasó en parte de América Latina, a través de la democracia, lo que fue el sueño de Salvador Allende, que se cumplió en lo que llamamos la América Bolivariana. Pero, bueno, de esa manera, lo que hacemos es aterrizar en el presente, y tú lo que me habías pedido es que hablara más bien de mi propia historia y de un pasado, pues eso, que se remonta a 40 o 50 años. En eso estamos y sigo contestando a tus preguntas, querido Catarino. Sí, profe, cuando usted está en vivo, en estas reuniones, invitado por el Consejo Comunista, ¿en estas reuniones había mujeres? Hombre, claro que había mujeres, es decir... ¿Quién es ser? ¿Perdón? ¿Quién es ser? Sí, sí, había, son trabajadoras que había, y el Partido Comunista, pues, había organizado el movimiento democrático de mujeres, y era uno de los movimientos sociales que nosotros impulsábamos. Claro que era, digamos, un comienzo de lo que después, pues, conocemos como feminismo un embrión, porque, más bien, pues eso, creado por el partido, y no tanto como sucederá posteriormente, que es lo que tiene validez, creado por las propias mujeres en lucha contra la discriminación de género. Date cuenta que estamos hablando, pues, a finales de los años 60, que son los orígenes también del feminismo, que después se desarrolló como un movimiento absolutamente, no solo autónomo, sino independiente, como en general todos los movimientos sociales en los que el Partido Comunista estuvo implicado. Pero sí, tenemos el honor de haber estado en los comienzos de ese movimiento, o si quieres, pues, nuestras mujeres, ¿no? Porque muchas veces, pues, eran nuestras propias compañeras, como también fue mi caso, las que organizaron el movimiento democrático de mujeres, incluso antes de que existieran movimientos estrictamente feministas. Y cuando estos existieron, también se trataba de compañeras que, si no militaban en el Partido Comunista, militaban en grupos de origen maoísta, otros quista, que también fueron importantes, tanto en la universidad, como, aunque menos, ya en las ciudades y en el movimiento obrero. ¿Quiénes serían esas mujeres? Pues esas mujeres, en el comienzo del movimiento democrático de mujeres en España, pues, nuestras mujeres, es decir, principalmente, eso es la realidad, y otras compañeras que se fueron uniendo, vinculadas a otros grupos de izquierda, que, pues, generaron un movimiento autónomo, aunque eso tardó años en desarrollarse, ¿no? De hecho, el movimiento feminista, igual que el movimiento ecologista, también nacido en los años 70, llegará a su esplendor mucho después. Bueno, en el caso del feminismo, pues acabamos de vivir el último 8 de marzo, una jornada mundial que, aprovechando el día de la mujer en todo el mundo, como sabemos, originado en Estados Unidos, por la muerte de mujeres trabajadoras, etcétera, y aquí en España tuvo el pasado 8 de marzo, pues, una dimensión absolutamente espectacular de movilizaciones, ¿no? Todo eso, pues, nació en aquel momento donde, en embrión, vinculado a los partidos políticos de izquierda, pues, se fueron organizando primero, en nuestro caso, el movimiento democrático de mujeres y, pues, la coordinadora feminista entre mujeres de diferentes adquisiciones políticas, generalmente, de izquierdas, etcétera, que estoy hablando, pues, de hace 50 años, ¿no? Y, en el PSD, ¿cuál era la ideología? Había galleguismo. Perdón, ¿había qué? Galleguismo. Galleguismo. Ah, sí, sí, mira, digamos que existe una tradición muy, que viene ya de la época de la Segunda República, de movimientos nacionalistas, sobre todo en Cataluña, País Vasco y Galicia, ¿no? Con mucha influencia en la izquierda. De hecho, en Cataluña existía el Partido Socialista Unificado de Cataluña, donde estaban comunistas y socialistas, que era un partido, en fin, hermano del Partido Comunista de España, pero independiente. Después, se creó el Partido Comunista de Euskadi y en el año justamente, 68, a finales, yo me trasladé con otros compañeros a París y creamos el Partido Comunista de Galicia, pues ayudados por el Partido Comunista de Francés, pues entrando clandestinamente en Francia, ¿no? Y esa era un poco, respondía a esa reivindicación que viene de Lenin ya, del Partido Comunista de España, de reconocimiento de la pluralidad nacional de España, cosa que después logramos que estuviera presente en la elaboración de la Constitución en el año 1978, en su artículo segundo, donde, claro, se reafirma la unidad nacional de España, pero al mismo tiempo se reconocen los derechos de las tres nacionalidades históricas, que son Galicia, Euskadi y Cataluña. El Partido Comunista estaba ahí en primera fila, sin ser, digamos, un partido nacionalista en sentido estricto, como se formaron, en aquel momento ya existían organizaciones nacionalistas en Cataluña, en País Vasco y también en Galicia estrictas, ¿no? De izquierda o incluso de actitud de ideología política más moderada, ¿no? Es decir, la represión del franquismo se cebó en los movimientos de izquierda, es decir, comunistas, socialistas, anarquistas, pero también se asesinaron a dirigentes y a militantes del Partido Galleguista, del Partido Nacionalista Vasco o de los partidos nacionalistas catalanes, Esquerra Republicana y otros. ¿El PSG tenía orientación digamos leninista, era trotskista, estalinista, ¿cuál era el que impedaba? Bueno, el Partido Comunista de España, nosotros formábamos, teníamos parte del Partido Comunista de España, éramos una organización autónoma, pero formábamos parte del Partido Comunista de España, pues era un partido marxista, ¿no? Obviamente, en el pasado marxista leninista, pero al mismo tiempo antistalinista, ¿no? Es decir, yo ya en el año 68 en la organización universitaria de Madrid ya éramos muy críticos, también la dirección del partido en el exterior, pues con la posición del Partido Comunista francés en relación con el movimiento de mayo del 68 y ya éramos críticos con el modelo soviético, ¿no? Que era pues de partido único, de régimen burocrático y de falta de libertades. Claro, era una contradicción vital, ¿no? El estar luchando contra una dictadura y por implantar en primer término una democracia pluralista y al mismo tiempo pues hacer oídos sordos o no querer ver pues lo que era la Unión Soviética como un régimen de partido único represivo para cualquier disidencia y donde a pesar del nombre de soviético pues los movimientos sociales lo que fueron los soviets en el año 1917 pues habían desaparecido como movimiento social autónomo organizado, ¿no? entonces no éramos ni maoístas ni trotskistas pero sí que en el año 1900 yo creo que fue en el en el 78 en el 78 cambiamos los principios ideológicos marxistas leninistas por una denominación de marxismo revolucionario que era la que tuvo un origen el partido bolchevique por cierto que es la que mantuvo siempre el trotskismo justamente para distanciarnos de lo que supuso el estalinismo como régimen burocrático y como régimen represivo ¿no? es decir que en España el partido comunista también en Italia y en menor medida en Francia etcétera fuimos lo que después se llamó ya en los años 70 el eurocomunismo es decir que nos renunciamos a la dictadura del proletariado que en la práctica fue una dictadura política en el este de Europa y en la soviética y lo sustituimos por lo que llamamos un socialismo en libertad es decir sin considerarnos reformistas considerábamos entendíamos que nuestro objetivo es construir un socialismo en fin que fuera que fuera revolucionario pero democrático ¿no? donde la gente pudiera participar de manera pluralista en las en las en las decisiones en fin en la línea de lo que ya lo dije en una respuesta anterior defendía Salvador Allende y en en la línea de lo que Dubček defendía en el fabuloso año 1968 para Checoslovaquia es decir un socialismo con rostro humano que como sabemos terminó con la entrada reprimida por los tanques soviéticos entonces yo desde que entré en el partido comunista pues siempre fuimos eurocomunistas es decir nunca fuimos estalinistas y más todavía en la organización universitaria de Madrid yo pienso que si no hubiera ido en ese camino el comité universitario de la Universidad de Madrid probablemente nos hubiéramos ido pero el tema con esto que te quiero decir que es que no estamos en el partido comunista porque fuera estalinista sino que estábamos en el partido comunista para luchar contra la dictadura porque era el instrumento que teníamos a mano para luchar contra la dictadura y después por un régimen socialmente igualitario que llamábamos un régimen socialista entonces casaba eso muy mal con la lucha contra la dictadura con el ejemplo soviético de una dictadura que ya no era del proletariado sino de una burocracia que además reprimía de manera muy violenta a todos los disidentes incluidos los disidentes internos es decir que todos sabemos que Stalin terminó con físicamente con la plana mayor de lo que fue el partido bolchevique bueno el caso que tenéis más cercano es Leon Trotsky pero antes asesinó también a Zinoviev a Kamenev y a tantos otros que fueron los compañeros de Lenin en la insolución de octubre de 1917 por lo tanto en fin siempre consideramos eso como un mal ejemplo para lo que queríamos conseguir nosotros en España en Europa en el mundo ¿Cuál era el estatuto del Partido Comunista Gallego? Pues los estatutos nuestros pues como de cualquier Partido Comunista con la nota específica de que nuestro objetivo estaba conseguir que el pueblo gallego pues accediera a una democracia no solo política sino una democracia real una democracia social una democracia igualitaria en combinación con el resto de los pueblos de España a través de la organización del Partido Comunista de España bueno yo te comenté los principios ideológicos como se produjo ese cambio también en Galicia y en toda España de abandonar la definición estalinista del partido bueno nos anticipamos a lo que luego fue se llamó el socialismo del siglo XXI como todos sabemos pues un socialismo que se implantó democráticamente y electoralmente y pacíficamente independientemente de que ahora esté ya en un momento de repriegue y muy discutido sobre todo en sus formas de hacer y en sus resultados sobre todo en Venezuela pero de todas maneras insisto no no hay marcha atrás es decir el camino que nosotros emprendimos de combinar socialismo con democracia hace 50 años en el Partido Comunista de España con Santiago Carrillo pues es lo que hay hoy como perspectiva para la izquierda en cualquier país del mundo y incluso para la izquierda digamos que podemos considerar cercano al marxismo o marxismo en sus definiciones y en ese sentido fuimos precursores ¿no? en cuanto a abandono de la dictadura de proletariado y a luchar por un socialismo democrático que no fuera como el modelo que finalmente imperó en la socialdemocracia de adaptarse digamos al régimen capitalista hasta el punto de abandonar cualquier deseo de cambio cosa incluso fue más notoria en América Latina que en Europa donde algunos partidos mantienen la definición de derechas mantienen en sus estatutos la definición de socialdemocracia eso es lo que no queríamos queríamos y queremos en la medida que esas ideas pues yo las sigo manteniendo ¿no? queremos un régimen socialmente igualitario pero que al mismo tiempo sea democrático y donde el protagonismo sea para la gente ¿no? En esta temporada en estos años que me está platicando ¿usted profesaba alguna religión? Bueno mira yo siempre he sido digamos pues más o menos agnóstico por la generación a la que pertenezco pues naturalmente pues fui a cataquesis hice la primera comunión tengo ahí una fotografía vestido de almirante etcétera por lo tanto seguí el camino de una familia normal mi padre no era especialmente creyente y mi madre pues sí pero más bien por convención que por otra cosa pero sí que lo era y fue enseñó cataquesis en la iglesia y algo que sé que tú conoces bien pero nunca más allá de las convenciones nunca fui especialmente creyente y ya en la Universidad de Madrid pues las lecturas que me facilitaba Arturo Mora y que se conseguían clandestinamente pues me hizo me llevaron al marxismo y por lo tanto al ateísmo filosófico aunque tengo que confesar nunca mejor dicho el término que mis relaciones con la iglesia siempre fueron en general de buen recuerdo ¿no? desde 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 niño hasta hasta yo que sé cuando pasé me tocó pasar la represión por la solidaridad que tuve por parte de los sectores más progresistas de la iglesia te cuenta que yo en el partido comunista pues coincidí con compañeros camaradas decíamos en aquel momento que eran curas y que y que estaban con nosotros en esas mismas luchas también curas obreros que trabajaban en las fábricas y a ¿quiénes? ¿son nombres? pues nombres de curas de curas obreros pues yo que sé o de curas progresistas yo que sé en Vigo Alfonso Magariños ¿cómo se llamaba Mariluz? el cura de tres el cura Paco no en España el cura Paco en Madrid y también en el pozo del Tío Raimundo el padre Llanos pero en Vigo y en Galicia ¿se llamaba Paco? pues 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 sí yo que sé Barreiro Somoza que también o eran del partido eran cercanos al partido y y que y que estaban con nosotros en esa misma lucha en España había una dirigida por Alfonso Comín una corriente que se llamaba Cristianos por el Socialismo muy activa los de Orense los de Orense y y y después en Vigo yo recuerdo los jesuitas el padre Villamil Magán ¿no? etcétera que nos ayudaban sobre todo al movimiento obrero hacíamos reuniones en los colegios de los jesuitas hacían asambleas de trabajadores en Madrid estaba el padre el padre Llanos en el pozo del tío Raimundo es decir que había bastantes curas en el partido comunista ¿no? y que eran compañeros y eso forma parte de lo que yo te decía que siempre tuve buena relación y cuando a mí me 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 agarraron como lo digo para los mexicanos que escuchen eso van a decir coger ¿no? en Orense cuando estábamos con el movimiento de las comisiones campesinas y ahí tuve que pasar por la tortura pues hombre un grupo de curas dio milías en mi favor y para denunciar lo que estaba pasando en en la comisaría de Orense dirigidos por Celso Montero que después fue el primer creo defensor del pueblo una vez que 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 se creó el parlamento gallego y se puso en práctica el estatuto de autonomía de de Galicia y yo que sé mi madre con otras compañeras pues cuando me detenían pues solían visitar las autoridades para presionar y particularmente al obispo de Vigo al obispo de de Orense etcétera que bueno lo recibían con buenas palabras pero alguna gestión hacían ¿no? es decir y eso nos ayudaba etcétera por lo tanto hasta donde yo recuerdo mis relaciones con la iglesia son buenas por lo tanto son muy respetuosas en relación con la iglesia y y el partido comunista de España que ya veis que tenía una ideología muy abierta etcétera no no era anticlerical el anticlericalismo terminó por lo menos para 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 el partido comunista pues con la segunda república ¿no? y siempre hubo un esfuerzo para conseguir que un sector de la iglesia apoyara el cambio de la dictadura a la democracia cosa que se consiguió es decir la iglesia en la transición con con Tarancón pues fue muy aperturista y colaboró en la transición de la dictadura a la a la democracia y eso pues eso y el tener compañeros digamos curas y no digamos creyentes pues nos hizo ser pues muy muy abiertos y de luego muy respetuosos con independencia de que uno no por su propia historia ¿no? pues no no se siente creyente por razones de tipo filosófico ahora últimamente rebrota un poco el anticlerocrismo pero sin mucha fuerza un poco por influencia de la otra izquierda etcétera pero con poca fuerza y eso que ahora tenemos una iglesia que a pesar del Papa Francisco pues que en las estructuras más bajas etcétera sigue siendo enormemente conservadora todos aquellos curas que con los que yo milité en el Partido Comunista en los movimientos sociales etcétera pues acabaron yéndose de la iglesia y la iglesia acabó haciéndose muy conservadora hasta el Papa Francisco cuya influencia en las estructuras más cercanas a la sociedad por lo menos en España es relativa o muy escasa ¿no? yo creo que lo respetan porque es el Papa y son obedientes con el Vaticano pero muchos no coinciden con las cosas que dice y que hace para desgracia nuestra digo porque es un fenómeno ya conocido que el Papa Francisco pues claro es muy querido a veces es más querido entre los no creyentes que los creyentes por todas sus ideas próximas al Evangelio y próximas a esa manera de entender la iglesia vinculada pues a la solidaridad y a las causas sociales ¿no? que que están en el propio en la propia vida y en el propio en los propios Evangelios de la vida de la vida de Jesús pensamos date cuenta que además de lo que te decía que siempre me me sentí pues eso con una actitud positiva hacia la iglesia es que además soy historiador medievalista ¿no? y que para un estudioso de la edad media pues la iglesia es fundamental y las creencias religiosas son fundamentales porque era digamos la ideología por hablar con términos actuales de aquel momento absolutamente hegemónica y era y todos los movimientos incluso contestatarios que podía haber y que yo estudié como sabes que hice mi tesis doctoral sobre la revuelta de los cilmandiños pues de alguna manera se daban tomaban referencias del propio cristianismo para desarrollarse para manifestarse para manifestarse públicamente ¿qué otras organizaciones había en Galicia entre el 68 y el 74? ¿ha sido organizaciones de izquierda? pues mira entre el 68 y el 77 que es cuando tienen lugar las primeras elecciones democráticas la organización más activa era el Partido Comunista pero muy hegemónica es decir pero no por otro motivo es que es a la que nos acercábamos para poder luchar de manera eficaz contra la dictadura y pues había un movimiento nacionalista la unión do poco galego en guionario que se desarrolló sobre todo a partir de la transición había una experiencia escasa del Partido Socialista que se manifestó ya en la última fase del franquismo y no sé había también pues eso personalidades de demócratas cristianos etcétera pero en fin de todas maneras y había grupos que llamábamos de extrema izquierda trotskistas y maoístas que bueno que estaban bastante presentes en la universidad pero que también en la vida civil y con los que manteníamos claro un debate permanente pero al mismo tiempo lo hablábamos en tantas cosas de todas maneras se trata de militancia joven de gente muy joven porque éramos todos muy jóvenes porque la dictadura con los asesinatos masivos que siguieron a la guerra civil pues había introducido el miedo a la actividad política en la población pues esa vía terrible que duró hasta el final de la dictadura y tuvo que aparecer una generación joven que perdiera un poco ese miedo y se organizara sindical políticamente y luchara contra la dictadura pero aún así pues eso no era fácil a partir ya de la transición ya sé alguna de estas organizaciones que existían en embrión en el tardo franquismo pues se desarrollaron más etcétera con la excepción digamos siempre del partido comunista que fue hegemónico en galicia y en toda españa en la lucha contra la dictadura al que nos acercábamos todos en fin buscando en fin eficacia en esa lucha esa lucha asumiendo los riesgos naturalmente que suponía enfrentarse abiertamente al régimen de franco cuénteme sobre situaciones de represión que vivió bueno las situaciones de represión eran derivaban de la propia actividad que teníamos todo lo que hacíamos cuando nos reuníamos cuando escribíamos cuando nos manifestábamos cuando organizábamos nos organizábamos todo estaba prohibido por lo tanto podías estar ser reprimido en cualquier momento todos los que tuvimos digamos una parte mínimamente activa fuimos reprimidos y los que no o porque tuvieron suerte o porque simplemente no tenían una actividad tan tan clara entonces pasaban más desapercibidos porque también se podía vivir así pues sí si no actuabas públicamente pues te podías escapar quizás mejor de la represión pero al final si los agarraban también los maltrataban porque no no permitían que existieran organizaciones clandestinas yo la experiencia mayor que viví pues eso aparte de palizas en la calle de de pasos por comisaría de pasar por la cárcel estuve en total entre las dos veces que estuve que estuve preso pues unos unos seis meses porque yo tenía el cuidado de cuando me interrogaban de de no de no aceptar nada que pudiera facilitar la represión que giraba alrededor pues de de una serie de delitos que era manifestación ilegal reunión ilícita organización ilegal etcétera entonces procuraba había que en las comisarías negar la pertenencia al partido la pertenencia al sindicato que que pues procurar que no te agarraran con panfletos con con otavillas y negarlo todo siempre porque si no es que te te metían de hecho a compañeros que pudieron tenerlos pues años hasta que vino la amnistía y la transición en la cárcel entonces en ese sentido conseguí librarme un poco de periodos largos de cárcel porque no tenían nada a lo que agarrarse el franquismo tenía su propia legalidad y en alguna medida tenía que regirse de ella porque además éramos tantos los que protestábamos que tenían que tener un criterio supuestamente legal después por ejemplo el maltrato y la tortura eso no estaba en su propia legalidad pero lo practicaban habitualmente porque insistía la policía no tenía información ninguna y resolvían todo todos los problemas pues con la violencia y bueno pues eso también me tocó pasar por todo eso por la paliza por las cárceles y por la tortura estando en el año 1969 70 71 en Orense que es una provincia orense una provincia del interior de Galicia eminentemente campesina yo había ido a trabajar allí de perito industrial y paralelamente pues surgió un impuesto en la cuota empresarial de la agraria donde pretendidamente se ampliaba la seguridad social a los campesinos pero en realidad era un impuesto oneroso que no tenía contrapartidas que permitieran hablar de una asistencia médica ni entonces establecer hicimos una lucha organizamos yo con mis compañeros organizamos en Orense las comisiones campesinas de Orense y para no pagar ese impuesto esa cuota esa cuota campesina y bueno pues fue a través de las octavillas que repartíamos por toda la provincia pues nos fueron fueron deteniendo campesinos hasta llegar a mí que era digamos el que dirigía eso con otros compañeros en la capital de la provincia yo estaba en busca de captura en ese momento por otros temas vinculados también a mi actividad clandestina y bueno me consiguieron pues a base de pegarle a los compañeros llegar hasta a mí no sabían mi nombre real porque en el partido y en comisiones campesinas actuábamos con nombres falsos y bueno pues eso ahí ya me tuvieron una semana me torturaron y conseguí salir libre de culpa diríamos es decir conseguí que aceptaran que firmara una declaración negando todas las acusaciones que había sobre mí después denuncié a un juez tuvimos suerte Gómez Allede que ya mis compañeros que salieron de la comisaría antes que yo ya habían denunciado lo que estaba pasando conmigo y ese juez inició un expediente que después fue sobreseído por el propio régimen acusando a tres policías de torturas ese es un tema que todavía está pendiente y estamos esperando que la memoria histórica llegue hasta la transición en España mientras gobierne el Partido Popular eso va a ser imposible y veremos si aún así si con un gobierno alternativo se van a atrever a juzgar a los a los franquistas de los delitos de lesa humanidad como es el caso de la tortura y también de asesinatos que siguieron haciéndose hasta hasta que murió Franco incluso después o sea hasta las primeras elecciones en junio de 1977 hubo asesinatos y hubo tortura por parte de la policía franquista y el propio gobierno gobierno de Franco donde Franco firmaba las condenas a muerte y lo estuvo haciendo hasta poco antes de morir la tortura se siguió ofreciendo en mi caso pues eso unos 4 o 5 unos 5 o 6 años antes de de la transición a la democracia pero incluso posteriormente a mi caso pues hubo otro entonces estamos esperando de que de que los no sé los criterios de la ONU de de sobre las víctimas de las dictaduras es decir justicia verdad y y reparación pues llegue a los que fuimos torturados al final durante el franquismo con la con la distinción la diferencia respecto a los que sufrieron esta toda esta barbaridad represiva anteriormente de los que los verdugos que llaman mis colegas historiadores que se preocupan de estos temas pues siguen vivos y están por ahí impunes en el acta abierta contra el franquismo por la jueza Selvini en Argentina pues se pidió se pide al gobierno de España que la extradición de Vilen Niño un torturador muy conocido de Madrid que ha sido denunciado por sus víctimas en Argentina porque aquí en España no se puede hacer justicia con el franquismo porque se interpreta de una manera ilegal en el sentido de que transgreden el derecho internacional la ley de amnistía de 1977 como una ley de impunidad a los represores franquistas pues bien el Vilen Niño anda por Madrid por las calles perseguido a veces por los fotógrafos y los periodistas y el gobierno español de Rajoy se sigue negando a extraditarlo a Argentina para que sea juzgado por sus crímenes en este caso la tortura igual pasa con otros menos conocidos porque se torturaban todas las comisarías de España allí donde ellos pensaban que bueno pues eran militantes o dirigentes que podían de los que podían obtener una información que les permitiera desarticular en este caso pues la la organización sindical que yo había creado con mis compañeros para la defensa de los campesinos de Orense aparte del movimiento campesino hubo otros movimientos en Galicia hombre en Galicia y los mismos que el resto de España había un movimiento estudiantil muy fuerte en la Universidad de Santiago que incluso se anticipó dos meses al mayo francés y había un movimiento obrero muy fuerte en Vigo y en Ferrol en ambos casos sostenido principalmente por la construcción por la construcción naval esos eran los tres los dos movimientos el movimiento obrero y el movimiento estudiantil que realmente potentes es decir que movilizaban cantidades importantes de de personas en las manifestaciones en las huelgas etcétera y en eso no nos distinguimos de lo que pasaba en el resto de España eso ha sido digamos el gran éxito del Partido Comunista y de otras organizaciones de izquierda es crear esos movimientos que además se trataba en el caso tanto estudiantil como obrero de movimientos autoorganizados es decir que elegían sus dirigentes etcétera muchos del Partido Comunista pero es que no porque no porque fuera una imposición es que los líderes naturales del movimiento obrero acababan ingresando como nos pasó a los dirigentes estudiantiles en mi caso de la Universidad de Madrid en el Partido Comunista por ser la mejor herramienta para coordinar todos estos movimientos sociales de hecho fuera del movimiento estudiantil y del movimiento obrero el resto de la sociedad se movilizaba poco éramos una vanguardia amplia yo que sé mira siendo presidente del gobierno Zapatero pues un organismo público elaboró una base de datos sobre víctimas de la represión franquista de poca y de mucha entidad desde multas digamos hasta casos de homicidios o de torturas y salieron cuatro millones no digo que hubiera otros participantes que no hubieran sido reprimidos pero bueno en realidad a mí me dijo la policía llegar a Vigo que decía que cuando Cántaro va la fuente alguna vez se rompe y en eso pues mira tenían razón cuatro millones o sea que en una España que en aquel momento pues yo que sé debería tener más de 30 millones de habitantes etcétera pues unos cuatro o cinco que nos movilizamos en toda en toda en toda España pero de una manera activa y de una manera muy intensa porque tal como era la militancia social y política en aquellos años de hecho en fin era era te ocupaba todo el día y y al final para los que teníamos mayor responsabilidad pues es que no podías hacer otra cosa también porque ellos no te dejaban hacer otra cosa es decir la represión en ese sentido no solamente era detenciones palizas torturas cárceles es que también era negarte cualquier vida laboral yo de vuelta a Madrid intenté de vuelta de Madrid a Vigo intenté pues entrar en una empresa grande por ejemplo en Citroën donde todavía hoy es una empresa muy importante la más importante en Vigo por la crisis de la construcción naval y nada imposible porque en ese momento ya la policía me tenía localizado y en las empresas en Vigo y yo creo que en otros centros industriales en España también tenían un miembro de la brigada político-social con oficina allí con un despacho que se encargaba de controlar a los trabajadores y por donde pasaban también digamos todas estas peticiones demandas de empleo etcétera por lo tanto en este sentido ellos mismos te obligaban a una entrega total a la lucha contra la dictadura con lo cual fue naturalmente pues no sé una gran victoria también individual conseguir la caída de la dictadura la implantación de la democracia aunque supuso también para nosotros y para todos los que participamos más activamente en la lucha por la democracia cierto desencanto se llamó desencanto después de la transición se empleaba mucho el término porque claro nuestras aspiraciones iban más allá y porque en los propios pactos de la transición pues hubo que limitar el alcance de nuestra democracia bastante porque surgen de un acuerdo entre la oposición antifranquista y los sectores más liberales del régimen de Franco donde hubo que hacer concesiones por ambos lados pero aún así el balance naturalmente fue muy positivo sobre todo en aquellos años hoy ya no tanto porque pasados 40 años esa democracia no ha superado sus limitaciones iniciales no se ha actualizado en ningún momento se introdujeron cambios en la constitución para adaptarse a las generaciones presentes a los tiempos presentes y ahora venimos una crisis del régimen democrático tremendo que a diferencia de lo que ocurrió con el régimen franquista la crisis actual que también es económica el régimen también tiene que ver con la crisis económica del régimen democrático se va a resolver obviamente de manera democrática es decir otros partidos espero de izquierda incluido el que puede ser más cercano a lo que fue el partido comunista en aquellos años pues deben y están tratando de generar una alternativa para sustituir a los herederos del franquismo a la derecha que claro que también pudo acceder al poder de manera democrática igual que pudo la izquierda a partir de la transición entonces estamos en ello la democracia en España sigue funcionando y igual que vosotros podéis votar y probablemente gane Andrés López Obrador en las elecciones de este año pues ahora mismo aquí se está discutiendo una moción de censura por parte del Partido Socialista con el apoyo de Podemos y de otros para sustituir al Partido Popular en el gobierno eso fue nuestra gran conquista poder alcanzar el régimen más justos a través y más democráticos no sólo política sino socialmente a través del voto Cuénteme sobre Valdino Varela Bueno mi compañero Valdino Varela lo conoces por el homenaje que acabamos de hacerle y que yo he hecho y he difundido bastante por nuestras redes las mías personales pero también por las redes de Historia de Debate pues ese ese vídeo que se hizo sobre la vida de Valdino Varela es un trabajador de la construcción naval del astillero vulcano que que refleja toda la historia del movimiento obrero en Vigo del siglo XX ahora ya tiene 85 años y el mismo pues bueno también de orígenes republicanos y de izquierdas como como todos nosotros él es mayor que yo pues unos 15 años mayor que yo etcétera pero también con los mismos orígenes ideológicos como tanto de nosotros que y que pero que desde muy pronto mostró una gran vocación para para la actividad sindical primero en los sindicatos del régimen los sindicatos verticales que que el partido él entró en esos sindicatos pues siguiendo la orientación del partido comunista por cierto inspirada en Lenin y lo que hizo el partido bolchevique en la época del zarismo de trabajar dentro de los sindicatos oficiales y y ahí desarrolló pues eso un buen trabajo desde el punto de vista de comisiones obreras y después del partido comunista en el que entró un poco más más tarde todo fue mi compañero del alma en la huelga del 72 en en vivo del que aprendí mucho y porque bueno yo era el llevado a la responsabilidad política desde el punto de vista del partido en esa huelga hacia las hacia las octavillas el periódico de comisiones un poco discutía con ellos pues la orientación de esa huelga que paralizó la ciudad durante dos semanas y él pues era el líder natural de ese de ese movimiento muy asambleario en unas condiciones durísimas llegó a haber cuatro mil despedidos entre los trabajadores que después se redujo y también pues muchos de ellos como Valdín y otros pasaron por las comisarías con malos tratos y con torturas en algún caso concreto una época muy dura y ya digo un compañero y un amigo un amigo del alma que siguen manteniendo como se vio en el discurso que hizo un homenaje que acabamos de hacerle esa frescura que teníamos ya en nuestra en nuestra juventud de un movimiento que digamos que aunque tenemos una ideología que el movimiento está por encima de la ideología es decir la ideología después de la gente lo primero la gente en este caso los trabajadores y él sigue pensando eso también yo coincido en que lo importante es es el bienestar de los trabajadores no que se cumplan nuestros planteamientos ideológicos etcétera que pueden estar equivocados y que deben al mismo tiempo pues evolucionar en función de lo que aprendes del propio movimiento social no siempre se hace porque el marxismo tal como se difundió sobre todo el marxismo tiende al dogmatismo y por eso muchas veces partido esas características y con esa ideología tan cerrada queda marginado socialmente cuando en la clandestinidad a nosotros en el partido al que yo me refiero durante el final del franquismo y la transición existía una una influencia en dos direcciones nuestra hacia el movimiento social y el movimiento social hacia hacia nosotros y Valdino representa esa esa frescura y de hecho en el homenaje que le hicimos en su discurso es una crítica a la actuación de los sindicatos que los actuales incluso las condiciones obreras actuales que los dirigentes más más clarividentes aceptan porque los sindicatos una vez que se legalizan tienden a cierta burocratización y están surgiendo movimientos sociales también entre los trabajadores como el caso de los pensionistas hoy hoy en día en España de que representan mejor esas necesidades y esa necesidad de una acción social que los propios partidos los sindicatos que a veces pues tienen que ir detrás de la propia espontaneidad del movimiento eso probablemente ha sido un problema y explica un poco también la evolución algo puede explicar la evolución del partido comunista ya en la legalidad donde ya la relación con los movimientos sociales pues claro ya no es la misma porque como todo partido que funciona en un contexto de una legalidad democrática y electoral pues busca los votos y todo eso por lo tanto como tarea principal y tarea objetiva por lo tanto a veces esa vinculación con la gente con el movimiento social se pierde aunque en España la ha recuperado claramente un nuevo partido que es Podemos que ha surgido de ese movimiento social y al que se ha incorporado también el partido comunista e izquierda unida bueno en el sentido de que han creado unidos Podemos y están por lo menos en el parlamento trabajando juntos dentro del mismo grupo parlamentario es así no hay ni ideología ni partido que dure eternamente y que tenga la verdad siempre sino que los partidos como los sindicatos como todo lo que tiene que ver con la vida social política o con la vida en general pues evolucionan tienen inicios momentos culminantes y momentos pues de repriegue y son sustituidos pues tanto los dirigentes como las propias estructuras políticas ideológicas por otras eso es el movimiento de la historia y eso es algo que como historiadores sabemos muy bien pero desde el punto de vista de militante o dirigente político pues a veces pues no no hay tanta claridad y se tiende a defender lo propio ¿no? y vivir al margen de lo que sucede fuera de tu organización en el ámbito social por eso se producen sorpresas como fueron con el 15M en España para los partidos de izquierda u otros de esas características es algo sin embargo que por lo menos hasta ahora en México no ha pasado con Andrés Manuel López Obrador ¿verdad? creo que no sé lo que pasará en el futuro que en mis múltiples visitas a México llevo casi 30 años viajando por razones académicas de hecho tú y yo nos conocimos en un congreso en la Universidad de Sinaloa ¿no? y entonces siempre he observado por parte de López Obrador esa capacidad de conexión con el sentimiento popular que vamos a ver porque si ganan las elecciones y de pronto desde Los Pinos no sé yo si va a mantener este vínculo vital con el pueblo mexicano esperemos que sí no es fácil no es fácil pero esperemos que sí me hizo recordar cuando dice Max Weber que el Estado permea todas las instituciones y a veces aquí en México se cuestiona eso pues de que si realmente ganaría él y que se hubiese un cambio pero pues eso todavía no lo podemos ver lo veremos espero de todas maneras lo que tú dices es cierto y Weber tenía razón y eso se resuelve manteniendo movimientos sociales activos que actúen de contrapunto de las estructuras políticas entonces es muy importante porque el problema es que los que se movilizan alrededor socialmente en un momento dado pueden considerar de que sus representantes políticos que le deben el poder a ese movimiento social pues ya van a resolver los problemas pero no es así hay que seguir manteniendo la movilización social porque no es seguro que los que gobiernen pues mantengan ese vínculo y de todas maneras volviendo a la situación de México México tiene el derecho de todos los países democráticos a que exista alternancia política y la izquierda bueno si quitamos el periodo de Cárdenas etcétera pues digamos en los últimos en las últimas décadas no ha gobernado en México salvo que entendamos o algunos entiendan que el PRI es un partido un partido de izquierda que vamos lo respeto etcétera pero la izquierda tal como lo entendemos en Europa no ha gobernado y entonces en ese sentido ya era hora de que el PRI o el PAN pues sean sustituidos por un candidato y por un partido que viene de la izquierda entonces será juzgado por sus hechos ¿no? como dice el Evangelio ¿no? entonces en ese sentido tiene el derecho y la obligación por parte de los electores que le voten de que de de que él actúe de acuerdo con las ideas que defiende y ya veremos si las cumple y en qué medida de todas maneras por poco que cumpla el cambio respeto a lo que ha sido Peña Nieto y los gobiernos anteriores en fin va a ser va a ser claro y evidente esperemos la historia está por escribir ¿no? y el asunto es que no las escriban solamente los políticos que las escriba la historia los pueblos también es decir los movimientos sociales organizados que que no deben bajar la guardia en el sentido de que las reivindicaciones hay que seguir defendiéndola y si hay cosas por parte de los que has elegido para gobernar que no coinciden con las ideas originales que ellos han defendido o no coinciden con lo que defienden los movimientos sociales pues claro hay que salir a la calle y hacer huelgas la democracia no es solo votar es también ejercer los derechos y las libertades a la expresión a la manifestación a la actividad sindical a la actividad política etc. si profesor del PSG alguno digamos que se fue a la oficialidad salió del partido y se fue a alguna institución del Estado Español hombre claro del Estado Español mira los que militaron conmigo hace pues eso 40 50 años pues claro la mayoría ya por razones obvias pues no milita ahora es gente más joven la que está ahí concretamente en Galicia yo creo la dirección del Partido Comunista Galicia actual es gente muy joven que lo está haciendo bien y también desde el punto de vista de España hubo un sector no tanto en Galicia no fue tan destacado el fenómeno pero en España que se pasó al Partido Socialista y ocupó cargos en los gobiernos de Felipe González etcétera entonces sí con todo el derecho del mundo que una vez que después de la transición el Partido Comunista no solo aquí sino en todo el mundo los partidos comunistas pues fueron retrocediendo electoralmente etcétera y el Partido Socialista concretamente en España sustituyó en democracia al Partido Comunista en la hegemonía digamos de la izquierda y entonces en ese sentido pues hay un sector que se pasó al Partido Socialista la mayoría yo creo que dejamos la actividad política después de la transición más o menos tarde porque ¿qué pasa? que para cada época se necesita digamos gente distinta gente distinta es decir de distintas características no es lo mismo pues un dirigente político en la clandestinidad que un dirigente político en democracia y yo creo poder afirmar que la mayoría de los que estuvimos en la democracia en en la lucha por la democracia al final del franquismo y la transición simplemente acabamos dejando la actividad política y volviendo a nuestra actividad profesional por una razón muy sencilla porque en la clandestinidad no entramos por razones de hacer de tipo de para hacer carrera política obviamente porque la carrera política que podías hacer allí ya me dirás era la represión en la medida que destacabas más te iban a tratar peor si caías en la en la comisaría y después sin embargo pues tanto de un sector del partido comunista como sobre todo gente que nunca estuvo en actividad política en la vida sindical pues se sintieron más llamados a hacer carrera política en las condiciones de democracia ¿no? entonces quiero decir que cada cada fase histórica necesita de un tipo distinto de gente y también de militantes ¿no? de pronto apareció mucha gente en democracia de nuestra misma edad que no conocimos en la época de la lucha contra la dictadura pero es así y no puede ser además de otra de otra manera yo y como muchos pues yo creo que la mayoría de los que estuvimos pues acabamos volvimos ¿por qué? a nuestra actividad profesional porque date cuenta que en las condiciones de clandestinidad pues no había manera de desarrollar una vida profesional incluso familiar yo me casé el día el día antes de la manifestación por la amnistía en el año 76 y no se me hubiera ocurrido hacerlo antes porque también veía el sufrimiento de compañeros que tenían que pasar por cárceles y por todas esas vicisitudes con mujer con hijos pequeños etcétera ni si me ocurría entonces ya no teníamos vocación política que se entiende en democracia de ocupar cargos y de todo eso entonces lo dejamos después me estoy acordando que Emilio Pérez Turiño que fue compañero mío en el Partido Comunista de Galicia que después fue por el Partido Socialista presidente del gobierno gallero de la Junta de Galicia por lo tanto sí hubo un sector que ocupó puestos interesantes importantes gobernando el Partido Socialista y que además lo hicieron en fin modestia aparte bastante bien es decir que no sé yo recuerdo a Jordi Soletura de de ministro de Cultura después también a Jorge Semprún de ministro de Cultura en Madrid estoy hablando estoy hablando de Madrid y en fin que dejaron para nada por supuesto vinculación ninguna con cualquier tipo de corrupción que la hubo también en el Partido Socialista Valdino siempre decía que a los que porque él siempre continuó en el Partido Comunista hasta hoy en día sigue siendo militante activo le he dejado la actividad política hace más de 30 años sin embargo siguió activo bueno ahora menos por la edad pero vamos por lo menos militante como militante del Partido Comunista y él siempre me yo le voy a decir que que a estos que se pasan el PSOE o que se encarga algo les queda incluso tú ahí quien estuvo o quien presumió aunque no lo conocimos como Piqué fue ministro de Aznar del Partido Popular y lo decía y Piqué Valdino Varela y decía algo le quedará algo le quedará yo creo que digamos sobre las motivaciones de los políticos pues que son los valores la ideología o hacer carrera política o ganar dinero ¿entiendes? son cosas muy distintas entonces lo de la carrera política y lo de ganar dinero bien porque los sueldos son extraordinarios sobre todo en México más que en España de los diputados ¿no? pero entonces eso comprendes es lo que yo te decía que es que se requiere gente de características muy distintas pero los que fueron del Partido Comunista después se pasaron al PSOE y ocuparon puestos bueno no hay ningún caso que yo conozca que que cayeran en la en la corrupción o sea que algo les quedó de lo que fue un tipo de militancia la la que viene de la lucha antifranquista donde lo que contaba son los valores la generosidad la ideología desinteresada etcétera en la que nos encontraba muy a gusto yo ya cuando nos legalizaron y ya pues teníamos un local y un despacho etcétera ya dije bueno esto ya me sentí enormemente incómodo porque decía bueno no digo que esto no haya que hacerlo ¿no? porque era nuestro objetivo ¿no? que los partidos fueran legales pero bueno ya no me sentía digamos tan realizado y sobre todo porque había abandonado pues toda posibilidad de una vida de una vida profesional para dedicarme a a la a la lucha democrática y a la y a la lucha social no tanto no fue algo que fui decidiendo sobre la marcha y a lo que ayudó mucho la represión a la que estábamos sometidos bueno amigo yo no sé ya poco nos queda ¿no? ¿tienes alguna pregunta que más? nada más si me puede comentar algo sobre la guerra general del 72 en vivo bueno fíjate en el partido sabes que decíamos el partido refiriéndonos al partido comunista pero no solo nosotros otros que no era llamaban al partido porque en la práctica era el único que había que tenía una estructura que llegaba a todos los lados que estaba activo que tenía órganos de expresión etcétera pues teníamos una estrategia que era de huelga general obrera y de huelga nacional para pacíficamente derrocar la dictadura y ocupar en fin con movilizaciones en un momento de huelga general pues los locales del movimiento y crear un gobierno provisional esa era la estrategia derrocar la dictadura desde la calle y desde los movimientos sociales entonces el elemento fundamental de esa estrategia era una huelga general obrera porque los obreros eran junto con la universidad pero claro pero desde el punto de vista numérico eran muchos más que mira estudiantes universitarios en el 68 en España había 150.000 10 veces menos que hoy y la casa obrera claro era la más numerosa y tenía una capacidad de presión que no tenía la universidad una facultad una universidad se cerraba y no pasaba nada pero claro la paralización de la producción afectaba a la economía entera entonces era realmente la clave para la lucha contra la dictadura la huelga general entonces cuando tuvimos ocasión en Vigo celebramos esa intentamos esa huelga general previamente fue en septiembre en marzo una manifestación obrera en Cerrol fue masacrada por la policía murieron dos trabajadores en Vigo hubo un movimiento de solidaridad y yo en ese momento había vuelto de París porque había estado en un congreso del Partido Comunista de España donde me habían elegido para el Comité Central y me habían ofrecido la posibilidad de ir a un país del resto de Europa etc no sé a un congreso etc y yo les dije a los dirigentes del PC que prefería volver a Vigo porque tenía la la sensación de que iban a suceder cosas cosas importantes porque había había sido ya la la movimiento solidario con los trabajadores de Cerrol por por el ametrallamiento de la manifestación de los trabajadores de la construcción naval y yo en ese momento escribía y bueno les ayudaba a a escribir el Vigo Ubreiro que era el órgano de las comisiones de Obrera en Vigo y había hecho un editorial diciendo ya esto que hay que prepararse que vamos hacia una huelga general entonces cuando los trabajadores nuestros camaradas de de la empresa de la empresa Citroën de construcción de vehículos de motor que todavía existe hoy en día pues tenían un problema laboral y pidieron irse conmigo en el monte para hicimos una una reunión para para ver qué hacer porque había la intención por parte de nuestro militante Citroën de ir a una huelga con motivos laborales y tal había la situación era muy tensa en Vigo y en toda Galicia por lo menos en los dos núcleos obreros por todo lo que había pasado en Ferrol la muerte de los compañeros allí y allí vimos luz verde sabiendo de que bueno después que pasó fueron a la huelga los despidieron el resto de las empresas de Vigo se solidarizaron con los trabajadores de Citroën se inició una huelga general que inmediatamente como solía pasar pasamos saltamos de las reivindicaciones laborales a las reivindicaciones solidarias es decir la readmisión de los despedidos y como la huelga y las manifestaciones que se empezaron a hacer eran reprimidas pues pasamos yo eso me reunía con ellos hacía una octavilla diariamente y llevaba un diario llevé un diario que todavía no lo he publicado tengo tanto trabajo estudiando otros periodos históricos que todavía no he publicado un diario durante la huelga del 72 donde pasamos de las reivindicaciones laborales y solidarias a las reivindicaciones políticas es decir Vigo para conseguir la readmisión de los trabajadores y sus reivindicaciones laborales necesitaba libertades y libertad de huelga libertad de manifestación libertad de reunión y entonces la huelga pasó de ser una huelga laboral a una huelga política contra contra la dictadura que duró dos semanas que se gestionó pues con unas estructuras que se crearon algunas ya existían como la coordinadora de comisiones obreras pero otras que creamos sobre la marcha yo me reunía pues cada mañana con los dirigentes de las fábricas importantes analizábamos la situación y ellos antes o después tenían una reunión con los trabajadores de todas las fábricas existían lo que llamábamos la asamblea obrera de Vigo una especie de soviet ¿sabes? obrero que que decidía cada día el camino a seguir que tenía un sentido práctico de decir que se hacía de un día para otro y se organizaban los grupos para parar las fábricas para parar el transporte público se organizaban lo que llamábamos los comandos es decir grupos pequeños de manifestantes que cortaban el tráfico etcétera y bueno se discutía la evolución diaria de la huelga fue muy dura porque la patronal en ese momento se puso al servicio del franquismo del gobernador civil franquista o al revés civil franquista se puso al servicio de una patronal que después de esa experiencia se mostró más aperturista pero durante la huelga pues siguió las directrices franquistas cuatro mil despidos que quedaron después en cuatrocientos despidos y pues eso enviaron efectivos de la brigada político social en fin hubo muchas detenciones malos tratos ya dije torturas en algún caso etcétera para sacar de la circulación a los dirigentes más conocidos bueno lo que hicimos pues los que tenemos más experiencia tanto de la dirección política como sindical de la huelga como yo valdino y yo también pues es pasar a la clandestinidad total quitando los momentos después de las reuniones y en el caso de ellos de las asambleas y de las manifestaciones entonces hemos recuperado un documento de la policía con el listado de los que detuvieron y y donde dice bueno alguno que no fue hallado claro porque no no dormíamos en nuestro lugar habitual y en ese sentido pues yo especialmente tuve mucho cuidado en cuanto a manejarme en los movimientos por la ciudad siempre pues por yendo por vías poco transitadas no utilizar ni autobuses ni ningún vehículo cambiar de sitio del sitio en que dormía normalmente pues de gente próxima a mí familiarmente principalmente nos movía por nuestra radio de Vigo y porque claro teníamos que preservar la dirección del del movimiento que la asamblea borrera necesitaba y de dirigentes que mantuvieran la la huelga y la orientación de la huelga y después teníamos que hacer pues los análisis políticos redactar las octavillas y y moverse también nos reuníamos de todas las noches el comité local del Partido Comunista con esa idea de 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 tipo coordinada coordinadora entonces en ese sentido logramos sostener durante dos semanas que es mucho la huelga con todo lo que caía de represión y y de todo tipo yo que sé la guardia civil para que no paralizáramos el transporte público vitraza pues y los autobuses cosa que se consiguió en algún momento pues pues circulaban con guardia civil y pues por la brigada político social con gente que vino de fuera persiguiendo por las casas y por las calles a los a los trabajadores muy duro pero fue en todo caso un éxito notable mantener durante dos semanas esa esa huelga al final hubo un debate sabes un debate sobre volver al trabajo sí o no sabiendo de que había despedido ya no eran los cuatro mil iniciales pero había pues un número todavía importante de despedidos en en las empresas y ahí se impuso yo eso lo aprendí bueno teóricamente ya lo sabía pero lo aprendí de Valdino y de los dirigentes obreros de que las huelgas hay que lo sabía teóricamente en la práctica lo aprendí en la huelga de 72 de que las huelgas hay que saber terminarlas y con lloros y con discusiones muy tensas volvieron al trabajo dejando compañeros fuera porque si no la otra alternativa era que se volvía al trabajo pues unos sí otros no desunidos en definitiva lo cual iba a favorecer tanto los despidos laborales como la represión política etc después se fue consiguiendo algunas readmisiones y en el año 1977 pues hubo una amnistía laboral aún así la última conferencia que di para mis compañeros en Vigo en el barrio de lavadores sobre sobre estas cosas sobre cómo evolucionó la situación en España desde la transición a hoy en día hace dos años o así en el barrio de lavadores en la asociación de vecinos Valdino todavía nos decía de que había que prestar más atención a la gente que no se recuperó de los golpes represivos sobre todo laborales después de la huelga del 72 hay gente que la vida pues le cambió mucho porque bueno algunos no se resentaron laboralmente o no quisieron o no pudieron porque claro hasta cinco años después no fue la amnistía laboral tuvieron que sobrevivir o emigrar al extranjero sobrevivir con problemas familiares muy duro y ahí es donde entramos en el apartado del que no en otro tema que no hablamos hasta ahora de él y es que digamos lo absolutamente desagradecida que fue la democracia española con los que lucharon por ella dicho así de una manera breve en ese sentido las víctimas de la represión ya no digo de la época de la guerra civil sino las víctimas de la represión laboral policial etcétera del franquismo etcétera nunca sintieron fuera de sus compañeros y del ámbito más reducido ese agradecimiento y esa solidaridad de una sociedad española que en su mayoría no luchó contra la dictadura y que se benefició del cambio de la dictadura a la democracia igual que los que luchamos por ella yo diría incluso en algunos casos que se benefició más en el sentido de que muchos que accedieron a cargos de poder etcétera después de la transición a la democracia que por por razón de edad podían haber participado en la lucha contra la dictadura y no lo hicieron pues mira hoy que son la mayoría de los que ocuparon cargos políticos porque claro contra Franco éramos unos 4 millones por dar una cifra pero toda la población española pudo votar ya en democracia y la propia derecha y y pudo volver al poder pues a través de 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 los votos y entonces son los menos interesados en la memoria histórica quizás yo pienso a veces que quizás porque tampoco quieren recordar lo que ellos no hicieron durante la dictadura sobre todo porque muchos fueron parte activa del régimen de Franco y otros siendo demócratas o gente izquierda pues por miedo que es legítimo o por cálculo personal pues no quisieron implicarse en la lucha contra la dictadura pero bueno la historia es así los que protagonizamos esa lucha y ese cambio de todas maneras estaban muy satisfechos y como tampoco teníamos aspiraciones de de poder en esa lucha que desarrollábamos que pienso que hablo por mí por la inmensa mayoría con más motivo porque pudimos así digamos iniciar otras actividades de tipo personal familiar profesional en las que muchos pues hemos conseguido enormes satisfacciones no todos porque yo creo que muchos compañeros salidos de la universidad en aquellos años también tuvieron difícil por ejemplo entrar como profesores en la universidad como posteriormente a la transición como fue mi caso muy difícil porque eso dedicamos unos años que de juventud a esa a esa lucha y después de mayor reiniciar una vida profesional etcétera con más edad no es tan fácil pero bueno forma parte de esta ingratitud que no sólo afecta al cambio de la que supuso la transición a la democracia en España sino también afecta a todos los procesos revolucionarios y a todas las grandes reformas que se han hecho en la historia ¿sabes? entonces en ese sentido cada generación pues mira los que hoy en día pues ocupan puestos de poder piensan que siempre hubo democracia en ese país o no quieren saber lo que pasaba cuando cuando no hubo democracia pues bueno tienen ese derecho cada generación hace la historia y escribe la historia por eso muchos de los que estuvimos en la lucha de los 60 y 70 valoramos muchísimo que el año 2012 con el movimiento indignado y después con el partido Podemos una generación joven pues quiera hacerse dueña de su propio destino y luche por mejorar aquella democracia que fue muy importante en ese momento pero que ha envejecido malamente como se vio a la hora de afrontar las consecuencias de la crisis económica una crisis económica que en los últimos 10 años fue muy buena para los que lo tienen todo y muy mala para los que no tienen nada o porque perteneciendo a unas clases medias se han visto empobrecidas en esta última década de gobierno de Partido Popular y de políticas de austeridad Sí Sí, profe ya para terminar me gustaría hablar un poquito sobre su libro me llama la atención el capítulo 21 cuando habla su papá de una detención no sé si le puede leer un poco A ver, dime Sí, a ver si lo pronuncio bien dice aquella noche fue cuando Evo a la paz de la aldea no dormí pensando en vingarme de dos policías que torturaban con miedo y luego habla de que estaba enfermo de su pulmón y de su mamá de las extremidades y más adelante menciona algo que dice la fábrica donde yo trabajaba había mucho trabajo porque el gobierno de Fidel Castro encargara muchos barcos por un tratado que hiciera con gobierno de España barcos a cambio de azucre que Fidel nos montaba entonces había un nexo con Cuba Bueno amigo me alegra mucho en fin tu gallego y que hayas hecho el esfuerzo de leer las memorias de mi padre o rapaz de aldea que yo te regalé y no es fácil para un mexicano leer en gallego unas memorias tan largas entonces un agradecimiento personal mío y también pues eso a mi padre le hubiera gustado que en México también hubiera que a México hubieran llegado sus memorias y que hubiera desatado el interés en definitiva en este caso por tu parte para hacerme una entrevista a mí no solo por este tema nos conocemos ya más por historia de debate entonces lo de mi padre y que cuenta lo que cuenta mi padre en sus memorias sobre que quiso matar a uno de los policías José Manuel Rivera Manolito Rivera le llamábamos se llama todavía nos enteramos de ello mi madre y yo cuando lo escribió porque es algo que no que no que no dijo nunca es decir que se lo guardó para él mi padre era muy introvertido y se lo guardó para él y bueno pues ya viste él quiso aprovechar las manifestaciones él iba a todas las manifestaciones como trabajador de la construcción naval y todavía no estábamos en la clandestinidad y como había visto a la brigada político social y a este policía quería ir allí clavarle un cuchillo bueno eso el principal motivo de por qué nunca me lo contó es que sabía perfectamente que no era la línea del partido como digo yo un poco así sarcásticamente porque era algo de lo que sabía se hablaba en aquel tiempo la línea del partido y que además que era una barbaridad mi madre cuando se enteró comentó lo siguiente en gallego dice sí que le iban deis al facer o sea que vino a decir que el otro iba a responder y es un tipo que andaba con pistola o sea que no le iba a dejar hacer lo que pretendía o sea que mi madre en ese sentido llevaba la crítica por otro lado yo decía que en la vergada yo pensaba que la venganza personal no estaba no estaba no estaba la solución sino que bueno aún estamos esperando que se haga justicia histórica pues 40 años después en este tema y en tantos otros pero claro mis padres tenían otra visión mi madre que murió hace 5 años me preguntaba al final siempre me preguntaba morreron es decir murieron o sea me preguntaba si habían muerto los tres policías que me habían torturado claro en el partido y nosotros más jóvenes con mayor formación pues racionalizamos todas esas reacciones sí, sí mi padre mis padres les dolió mucho el tema de mi tortura y yo no lo entendí de una manera plena hasta que fui padre ¿no? porque claro cuando salí de la comisaría y me llevaron a la cárcel de Orense pues ellos fueron a visitarme y solo podía recibir la visita de mis padres y también del abogado que me defendía ¿no? y entonces claro allí todavía tenía marcas yo del trato recibido y en fin fue fue bastante bueno yo estaba me sentía vencedor porque había conseguido negar todo lo que lo que ellos negarme a firmar la declaración tal como ellos querían y además lo que lo que ellos querían en realidad es que me autoculpara y a renglón seguido que empezara a denunciar a mis compañeros ¿no? y a contarles que era lo que me preguntaban cómo era la estructura del partido y yo al final les decía que tenían que leer a Lenin para enterarse que tampoco eso era era una cosa en fin prohibida si queréis saber cómo funcionaba el partido comunista leer a Lenin bueno más o menos los chistes que uno se permite en ese tipo de en ese tipo de situación entonces yo salí de la comisaría feliz porque había vencido ¿no? pero ellos no lo veían así mi padre en la cárcel dorense además no es como ahora que hay unos cristales y ves a la persona que te está visitando sino que había unas rejas y casi no se veía ¿no? y entonces pues mi padre decía que me decía que si era necesario que hubiera pasado por todo esto ¿no? curiosamente bueno como padre porque él fue quien digamos que quien me me enseñó ideológicamente y yo que estaba muy estresado también le contesté algo indebidamente y le dije que si vosotros hubierais conseguido estar a Franco pues no tendríamos que haberlo lucharon nosotros ahora contra contra él porque él había sido punto de apoyo del movimiento guerrillero a finales de los años 40 bueno fue muy injusto pero mi padre sus memorias dice que sí que tenía razón y eso muy injusto sobre todo para él y para los trabajadores de de la construcción naval y los sectores más duros del movimiento obrero que no dejaron de luchar nunca contra contra la dictadura pero en fin y quizás porque yo lo veía desde mi punto de vista yo estaba me sentía muy salí muy muy cansado de las sesiones de tortura pero también muy combativo y entonces me era difícil ponerme el punto de vista de ellos mi padre lloraba además mi madre estaba más serena y eso son las cosas que pasaban aproveché para pasar a través de ellos un relato de las torturas que después le sirvió al partido para una campaña en toda España incluso internacional sobre las torturas que hicieron a Carlos Barros en Galicia España y después lo de Cuba pues sí claro pues no sabes hasta qué punto es decir que mi padre todavía tenemos algún algún recuerdo que le dejaron los cubanos que venían al tema de la construcción de barcos él estaba en una grúa allí era un elemento central desde el punto de vista de la producción en los astilleros y claro había una relación entre los cubanos que venían para 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 el tema del barco que se estaban construyendo en Vigo y los propios trabajadores que eran de su propia ideología y además pues tenían mucho orgullo de estar haciendo barcos para Cuba y dice el vínculo con Cuba es que el vínculo con Cuba no se perdió vosotros lo conocéis conocéis su importancia en América Latina pero para mi generación también lo fue sobre todo en España así como Vietnam pues lo fue para todo el mundo en Europa en América yo que sé en Japón en todos los sitios hablo de la generación del 68 Cuba siempre tuvo una especial relación con la izquierda española y con España en su conjunto si se hacían barcos en España es porque curiosamente el franquismo logró tener con el régimen cubano pues una relación pues bueno de intercambio económico etc el propio Fraga que que bueno su familia estuvo migrada en Cuba etc tuvo una relación con Cuba y especialmente con Fidel Castro a pesar de su enorme conservadurismo político por lo tanto eso de que Cuba la llevamos en el corazón pues sobre todo para la izquierda pero es una verdad hasta ahora hasta hoy hoy acabo nosotros acabamos de estar yo he estado como sabes en el Instituto Mora en Ciudad de México en noviembre para una dando una conferencia sobre el aniversario de la revolución rusa y pues aprovechamos y estuvimos una semana en Cuba y di una conferencia sobre sobre la situación de la historia hoy en la Universidad de La Habana en donde hacía 20 años que no visitaba Cuba y para mí fue fue triste no no desde el punto de vista historiográfico porque hay mucho dinamismo en la historiografía cubana y Historia de Abate como sabes siempre ha tenido una relación estrecha a través sobre todo del director del Departamento de Historia Sergio Guerra con los historiadores cubanos sino porque hemos llegado a un momento ahora en noviembre a Cuba en que pues bueno estaba reciente el triunfo de Trump como dicen allí decimos Trump en España en Estados Unidos y se había cortado la posibilidad de una apertura del mercado y de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos donde depositaba muchas esperanzas para de apertura económica para la mejora de la situación económica de Cuba y eso Trump lo frustró algo que a propio Obama pues a la dirección del Estado cubano le costó muchos años negocial entonces fue un cerrojazo muy fuerte y en todo el mundo no solo nuestros colegas sino también en la calle pues sentía estaba muy sentida con ese golpe comentando de que muchos productos que necesitaban los tienen que traer betas a ver de que lugar del mundo y sin embargo pues a unos a unos kilómetros lo tienen todo en Estados Unidos por lo tanto esa esa conexión ese intercambio económico se frustró y con lo cual Cuba pues sigue viviendo ese calvario que están viviendo desde la caída del muro de Berlín perdieron la ayuda de la Unión Soviética después tuvieron la ayuda de la Venezuela de Hugo Sávez pero eso también con la crisis en Venezuela se perdió y están viviendo una situación tremenda desde el punto de vista social de falta de perspectiva sobre todo para la juventud etcétera una situación que no se merece el público cubano porque es que ellos han tenido la osadía de de rebelarse contra los Estados Unidos que son sus sus vecinos y y llevan pues eso 70 70 casi 80 años pagándolo sin culpa entonces y aquí ya termina nuestra entrevista muchas gracias iba a decir viva Cuba libre y seguimos en contacto catarino pues a través de la red y en historia de debate como estos últimos años muchas gracias muchas gracias gracias a ti gracias a ti